hola toxos cómo están el día de hoy quiero ponerlos a prueba y conocer qué tanto saben acerca del cine a continuación les pondré 15 escenas de las películas más famosas de los últimos años así que ni se preocupen pues no les pondré nada extraño y seguramente las han visto las reglas son simples tendrás tres opciones y 10 segundos para identificar la cinta son tres niveles de dificultad así que si te crees experto en cine te reto que te quedes hasta el final pues tal vez una que otra te llegue a fallar estás listo comencemos y ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!